El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, volviendo otra vez a este set lleno de color. Después de una semana estamos aquí, después de habernos extrañado mucho y sé que nos extrañaron. Volvemos a nuestro paso a paso, a nuestro programa en vivo. Hoy muchas mamás, muchos estudiantes regresan de vacaciones, regresan a sus actividades escolares. Nosotros podríamos decir que volvemos a nuestras actividades laborales después del receso que tuvimos la semana anterior por todo el tema que se dio en la ciudad por la OEA. Moni, ¿qué más? Hola a todos, hola Leito. Yo diría que también volvemos a las escolares porque esto aquí es un campo de aprendizaje permanente. Así que de nuevo a escolarizarnos en temas de familia, educación, crianza, que nos unen aquí todos los días. De nuevo, bienvenidos a ustedes a conectarse a esta hora, dos de la tarde, lunes a viernes. Es nuestra cita con paso a paso para que sigamos aprendiendo juntos y nos gocemos la vida. Empecemos a disfrutar más de los hijos con todo y los retos que nos propone este siglo, este mundo, este ritmo de vida que hoy llevamos. Pero al que hay que hacerle frente, si fue nuestra decisión ser padres o si, como en muchos de los casos, la vida nos hizo padres sin avisarnos, sin planearlo, sin pensarlo. Ahora es algo que hay que afrontar, que es un reto que tenemos que sacar adelante, que es nuestra meta, que es nuestro gran objetivo y que queremos hacerlo de la mejor manera posible. Y aunque no existe la fórmula perfecta, sí hay muchos tips y muchas maneras de orientarnos en ese camino para que no nos perdamos demasiado. Se vale tropezar, pero lo importante no es cómo se cae, sino cómo nos levantamos. Y aquí estamos para hacerlo. Levantamos. Una hora de competencias del siglo XXI y muchos pensarán en que serán carreras de drones con obstáculos, los videojuegos olímpicos, no sé, a romper el récord del mensaje WhatsApp más rápido. ¿Qué son competencias para el siglo XXI? ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos en el tema de la educación a esas competencias? Pues todos pensamos o queremos que nuestros hijos sean los mejores, que sean hábiles, que se puedan valer por sí mismos, que puedan conseguirse, hacerse su propia vida, que desarrollen muchas habilidades y muchas actitudes que les permita defenderse tanto en el campo educativo como en el laboral. ¿Pero qué hacemos nosotros? ¿Pensamos nosotros algún momento en eso? ¿Tenemos nosotros esas competencias, esas habilidades que quisiéramos para nuestros hijos? ¿Sabemos cómo lo podemos hacer? Ustedes lo han hecho, han pensado, ya han trabajado en ese tema. ¿Cuáles son las competencias para lograr que nuestros hijos sean lo que quieran ser? Además, cuando hoy muchos estudios nos dicen que muchas profesiones que se verán en el futuro ni siquiera las conocemos ahora, que no sabemos nuestros hijos qué serán ni qué querrán ser. Pues la línea está abierta, 268-6033, para que se comuniquen con nosotros. Hoy hablamos de eso, de competencias del siglo XXI. Que no son propiamente esas que le jodó de manera jocosa como es habitual, recreó, pero sí tienen un componente muy fuerte o sí estarán mediadas por este desarrollo tan rápido de la tecnología, porque eso cambia el paradigma, cambia el chip. Y pues, ¿cuáles son entonces esas competencias que este siglo propone desarrollar en los jóvenes? Y pues, que nosotros también hagamos el esfuerzo para mantenernos a la altura, para que ellos sean exitosos. Y esa palabra exitosa, entendida como que sean felices, que encuentren lo que les apasiona, lo que les guste hacer, que hagan todo con el corazón y le pongan el alma. No necesariamente el éxito relacionado con el dinero, ni nada de esa otra percepción que no nos interesa, sino que nos vamos a concentrar en que ellos descubran su pasión, su talento, lo que les gusta hacer, lo que les gustaría desempeñarse. De eso hablaremos hoy. Un ingrediente fundamental que pienso yo no debería faltar en ninguno de los siglos, por los siglos de los siglos, amén, es el buen sentido del humor del que nos habla este video. Resiliencia y buen humor, eso mientras haya sentido el humor, la solución viene en camino, y si aprendemos a burlarnos de nosotros mismos, mejor la pasaremos. De acuerdo, es una de las grandes cualidades y habilidades, todo el día les digo a mis hijos, aprendan a burlarse de ustedes mismos, que sufren demasiado. Además, cuando uno se burla de uno mismo, inhibe cualquier propósito de bullying, ya, lo bloquean, entran perdiendo. Si ya yo misma me estoy burlando de mí, ¿qué se va a venir usted a burlar de mí? Sí, entonces es una gran habilidad, pero se ha planteado desde el punto de vista científico, psicológico y estas otras ramas de la ciencia que se han dedicado a estudiar algunas habilidades que como reto nos ha propuesto este siglo, con base en cómo se va desarrollando la vida que nos ha tocado y que por supuesto le toca a nuestros hijos, y de eso hablaremos hoy. Aquí están nuestras vidas reales. Pues llegan tres invitados absolutamente competentes a nuestro set de paso a paso, bienvenidos los tres, voy a tomar la lista aquí. Tomás Bernal, ¿dónde está Tomás Bernal? Tomás, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenido. ¿Cuántos años, Tomás? Once años. Once años, perfecto. Miguel García. Hola. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, ¿y tú? Todo bien. ¿Cuántos años, Miguel? Doce. Doce, muy bien. ¿Y Martín Bernal? Aquí. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, bien, Martín. ¿Cuántos años, Martín? Diez años. Diez años, perfecto. Bienvenidos a nuestro paso a paso. Gracias por estar acá. Ya habían estado antes en un programa de televisión. Es la primera vez. La primera vez. Conocían a usted, un estudio. ¿Qué les ha llamado la atención? No, pues que yo no pensaba que tuvieran que usar tantos, digamos, equipos, luces y ese tipo de cosas. Mucho aparato, mucho aparato. Para que uno se vea medio decente, medio decentico. ¿A ti qué te ha llamado la atención? Pues yo no pensaba que ya, esto ni ya, esto iba a necesitar tanta perfección, pues tantas luces, cámaras a todos los lados. Luces, cámaras, acción. Sí. ¿Y a ti, Tomás? Que yo no pensaba que era tan dinámico, tan instantáneo. Estamos en directo. ¿Llamaste para que te vienen en la casa? Sí. Pues Leo los presentó como tres alumnos hoy, ya ha llamado lista, bastante competentes porque digamos que sus familias han hecho un gran esfuerzo, han concentrado esfuerzos colectivos para que ustedes se involucren directamente con estas competencias que plantea este nuevo siglo. Por eso decía Leo que ustedes son tres chicos bastante competentes. ¿Qué saben ustedes de las competencias que nos exige este nuevo siglo en el que vivimos? Pues yo pensaría que esas competencias serían como la creatividad, el trabajo en equipo, la confianza. ¿Para qué crees que es importante la creatividad, por ejemplo? La creatividad, porque cada vez hay más cosas, uno debe pensar más para poder hacer cosas distintas y que le gusten a la gente. ¿El trabajo en equipo? Porque en este siglo uno tiene que trabajar mucho en equipo porque así es como ya están funcionando las cosas. ¿Tú qué sabes de las competencias? Pues el trabajo en equipo, pues como todo lo que dijo Martín, el trabajo en equipo es muy importante porque uno se comunica mejor, uno aprende a comunicarse mejor con otras personas y entenderse mejor. ¿Qué tipo de trabajos has hecho tú para desarrollar, por ejemplo, el trabajo en equipo? ¿Cómo se desarrolla eso? ¿Cómo se practica? ¿Cómo se estimula? ¿Cómo se adquiere? Ese trabajo en equipo. ¿Has hecho ejercicios? ¿Has salido? ¿Les plantean retos para que los logren en equipo? ¿Cómo funciona un poco? A nosotros, pues a mí, me han planteado hacer un seguimiento, hacer un ejercicio de trabajo en equipo y así poder mejorar. Muy bien, tú, cuéntanos, ¿qué sabes de las competencias del siglo XXI? Las competencias del siglo XXI que han sido muy frecuentes y muy necesarias para este siglo, generalmente me he dado cuenta que tiene que ser el trabajo en equipo y comprender al otro y entender que el otro es diferente y que no todo el mundo es igual y entender que tenemos biodiversidad entre nosotros mismos y que no todos somos iguales y que cada uno tiene un granito de arena que le puede aportar al mundo y puede ayudar con eso. Excelente. Cosa, por ejemplo, que ha de plasmarse muy bien en el trabajo en equipo, todo lo que acabas de decir, ¿no? Si todos tenemos habilidades diferentes, sumemos esfuerzos para que logremos algo en grande, ¿cierto? No compitamos entre nosotros, me imagino yo, que es como la gran idea. Yo quería preguntarles, ¿ustedes ya pensaron qué les gustaría hacer o hacer cuando estén más grandes? ¿Una profesión, un oficio o algo? ¿Tú ya has pensado qué te gustaría y qué es? A mí, según lo que yo he visto, me encantan los temas académicos, entonces me encantaría ser ingeniero biomédico o estudiar medicina y también me gustan mucho la parte de la legalidad y las matemáticas, entonces me gustaría o estudiar administración de empresas o estudiar derecho. Un médico biomédico administrador matemático puro y que maneje todos sus temas legales para no meterse en lío, ¿cierto? A mí me gustaría ser ingeniero mecánico. Fonte al micrófono así, eso. Ingeniero mecánico o me gustaría ser también anestesiólogo o hacer cirugía plástica, porque me gustaría también pues ayudar a los demás a tener una vida mejor. Martín, ¿tú? Pues a mí me gustaría, pues lo he pensado y me gustaría, no sé todavía, pero a mí me gusta el tema de los derechos humanos, de las cosas legales, también a mí me gustaría administrar como empresas o también me gustaría ser cirujano maxilofacial. Sí, pensaría uno que irían más inclinados por la tecnología, por los videojuegos. Y no necesariamente, pues este le va a voltear a uno el mascadero, por ejemplo. Pero siempre con los derechos humanos por la tecnología, que vamos muy bien, vamos asegurados muy bien. ¿Qué hacen ustedes para desarrollar esas habilidades, Tomás, tú? Para lograr eso a lo que le estás apuntando cuando seas grande. Hay ciertas actividades que nos ponen en nuestro colegio, pero una de las mayores ayudas y actividades que se pueden hacer son los campos de Growth por el Capelares. Que será nuestra experta. ¿Qué hacen en esos campos? Hacemos ejercicios para desarrollar las competencias del siglo XXI de diferentes modos. Pueden ser métodos didácticos, pueden ser métodos dialogados, pueden ser muchos tipos de métodos para... ¿Y ustedes qué creen? Esta yo creo que es la pregunta más importante, así que cada uno va a pensar muy bien la respuesta. A ver, Martín, ¿cuál es el papel de nosotros como padres para que ustedes puedan desarrollar esas competencias? ¿Qué quieren que hagan los papás para que los ayuden en eso? Pues yo pensaría que lo que los papás hacen es apoyarnos, decernos que sí podemos cuando fallamos en algo, ayudarnos a levantar cuando nos caemos, queremos también educarnos para que tengamos la inteligencia y la capacidad de hacer esas cosas. Perfecto. Miguel. Pues a mí me parece que los papás tienen que ayudarnos mucho, pues, decirnos en los videojuegos. Nos tienen que decir que no, que no te puedes quedar mucho tiempo ahí jugando. O sea, poner límites. Ajá, poner límites, porque hay gente que se queda desde por la mañana hasta por la noche jugando un juego. Entonces, les tienen, entonces también... Jacobo, apague eso ya, Jacobo. Haga el favor. Genial, es un buen consejo. Tomás, ¿tú qué le dirías a los papás para que los hijos de hoy en día logren desarrollar esas competencias? Yo diría que lo más importante es que en su apoyo y entiendan lo que su hijo quiera hacer y no porque su hijo tenga pensamientos diferentes a los de ellos. Significa que no le deben apoyar y mostrarle que lo otro es mejor. Yo digo que deberían dejarlos experimentar, pero obviamente, como dijo Miguel, deberían hacerlo con límites. Porque si no lo hacen con límites, de pronto... Experimentan más de la cuenta. Exactamente. Niños, más claro imposible, muchísimas gracias. Qué buena introducción. Ya viene Elisa también a ser nuestra experta hoy para hablarnos de esas competencias que propone el siglo XXI a desarrollar por estos jóvenes para que puedan lograr todo lo que se propongan y aquello que los haga felices, plenos, que se sientan contentos, a gustos. Que cambiemos de paradigma, tal vez muy marcado en esta cultura, de hacer lo que el abuelo, lo que el papá, la carrera que el papá le pagó, porque si no era esa, entonces no. Ahí tienen el mensaje. Eso es lo que ellos quieren. Apoyo y acompañamiento. Gracias, niños. Nos volvemos a encontrar seguramente. Por allá iré yo a que me arreglen la quijada. Mis hijos más bien. Yo no sé si a mí me toque, pero muchas gracias por estar aquí. Nos vamos a ir al corte. Aquí está el dato. Nosotros ya volvemos. Nuestro dato y en Paso a Paso dice Algunas investigaciones predicen que el 65% de los estudiantes actuales tendrán trabajos que no existen en la actualidad. Estamos preparando estudiantes para trabajos que no existen todavía, donde utilizarán tecnologías que no han sido descubiertas todavía para solucionar problemas que no sabemos que son problemas todavía. Ya volvemos a Paso a Paso. Chiquito el reto. Estás viendo Paso a Paso. Ana María y Andrés están ahí en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso, que viendo la pinta de Andrés y las habilidades de Ana María, pensamiento crítico, ahí está Andrés. Es colaboración y liderazgo también, agilidad. No, no, completamente competentes nuestros invitados hoy en Mamarazzi. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.arroba.tlmedellin.tv. Ahí recibimos fotografías, videos y grandes citas pequeñitas, que a propósito, tenemos un premio pendiente por entregar a quienes nos enviaran a este correo, grandes citas pequeñitas. Así es, el kit de cookie look por el mes del padre, que ya venció, entonces es hora de entregar, pues el mes que sean todos, pero pues el destinado al padre. Teníamos este concurso de cookie look, que es esas camisas que los niños diseñan, les llega con su dibujo estampado y esta vez cookie look obsequió una para el hijo y una para el papá igualito, para que salgan igualitos. Y entonces el ganador es del 1 al... Del 1 al 24, le voy a pedir a Martín, que me dé por favor un número del 1 al 24 para elegir nuestro ganador, Martín. 14. El 14. 14, nos escribió Isabel Cristina Restrepo Montoya, es la ganadora de este premio de cookie look. Isabel Cristina Restrepo Montoya. Y tenemos otro, eran dos kits, vamos a pedirle a Tomás, del 1 al 24, que no sea el 14. 19. 19, tren, Marjorie Sánchez Corrales, es nuestra segunda ganadora de este kit de cookie look. Ahí están Sandra Maritza Giraldo Marín y Marjorie Sánchez. ¿Qué se sigue? Pues ya contactaremos nosotros a cookie look para enviarle el nombre de los ganadores, ya cookie look los contactará para que, por supuesto, sus chiquis hagan el dibujo, les den tallas, dirección, en fin, y reciban la camiseta. Esperamos, eso sí, en un par de semanas, cuando hayan hecho todo este proceso, la foto palma maras. Es un requisito para el premio, si no, lo quito. Ustedes ya se estrenaron los de ustedes, ¿cierto? Yo ya tengo, sí. Yo estoy esperando las mías, me deben llegar esta semana. Bueno, genial, ellos están felices, no se las quieren quitar, pues así es, cookie look, arroba, cookie look, guión bajo, creo que es, lo encuentran, cookie look, cookie guión bajo look, así es. Muy bien, llegó la hora de recibir a nuestra experta para hoy entender de qué es lo que estamos hablando, de eso de las competencias del siglo XXI. Está con nosotros Elisa Peláez. Elisa, bienvenida, ¿cómo estás? Elis, bienvenida. Esta psicóloga invitada hoy. Cada que viene deja un tema, o sea, que ya voy. Elis, gracias por estar acá, por traer este tema tan chévere, suena bien interesante, pues obvio todos queremos que nuestros hijos alcancen ese éxito, entendido como lo que definimos anteriormente, y para ello yo quisiera arrancar definiendo qué son competencias, sin hablar propiamente las del siglo XXI, sino a qué nos referimos con competencias a desarrollar. Ok, las competencias, pues me pusiste diccionario, pero pues pudiéramos como definirlas como esas habilidades que se requieren para algo, que las tenga alguien o algo. Y han ido mutando, ¿no?, con las exigencias de cada siglo, de cada año incluso, pues yo creo que ahora ni siquiera podríamos hablar de siglo porque esto está cambiando tan rápido. Así es, de hecho en el 2015 se replantearon, replanteó la UNESCO adicionando y dándole protagonismo a las competencias blandas. ¿Quién las establece? ¿Qué es eso de competencias blandas y duras? Bueno, entonces, pues más que establecerlas, la UNESCO lo que dice, la UNESCO, pues como para que nos contextualicemos, es la autoridad en todo el tema que tiene que ver con ciencia, educación y cultura. Y lo que hace la UNESCO es que reúne a varios, es como cualquier autoridad en pediatría, en psicología, en lo que sea, pero frente a estos temas en el mundo para la ONU y ellos lo que hacen es recoger de varios autores o de varias autoridades, qué es lo que se espera para los seres humanos se desempeñen adecuadamente en el, por el momento las llaman del siglo XXI, pero creo que tienes toda la razón, irán evolucionando antes de acabarse el siglo. Definamos eso de blandas y duras, que es un término ya muy comúnmente y frecuentemente utilizado, pero a veces uno dice, ¿cómo que competencias blandas? ¿Cómo que competencias duras? ¿Eso qué es? Bueno, la dura es como, se la habían inventado contraria a la blanda, pues realmente es la competencia blanda que habla de eso que no es técnico, que no es robusto y que no es una verdad. Que no está en Google. Tiene que ver exactamente con, como, blando tiene que ver como con el tema de sentido de vida, valores, cosas que no tienen que ver como con lo técnico, sino más con el ser de las personas, ¿cierto? Entonces la comunicación, el trabajo en equipo, todo lo que tiene que ver vivir en comunidad, entender que vamos a migrar entre países, entonces tenemos que ser abiertos a otras culturas. ¿Esas son propiamente las que se proponen para este siglo? ¿Cuántas son? Las que se proponen para este siglo están agrupadas en tres grandes grupos. Aprender a hacer, aprender a hacer y aprender a vivir en comunidad. Dentro de esas se definen otras tantas, pero la idea es que esos tres grandes grupos sean los que tengamos y los que desde todas las áreas de Estado, colegio, familia, que tengan que ver con educación, cultura y ciencia, las tengamos en cuenta. Como le explico a los papás, pues en un lenguaje muy, muy cotidiano, pero es básicamente lo que va a hacer a ese ser humano competente, por ejemplo, en una entrevista laboral. En una entrevista laboral tienes a una persona que tenga competencias blandas y a otra demasiado técnica y el puesto se lo lleva el que tenga las competencias blandas, el que sepa trabajar en equipo, solucionar problemas, tener pensamiento crítico, sepa cómo aprende, sepa cómo se desarrolla mejor, pueda vivir en comunidad, entienda el mundo globalizado y otras de alguna manera técnicas que son todo lo que tiene que ver con tecnología. Porque todo lo demás está en Google. Todo lo demás está en Google. Es parte de ese principio, sí, ahora, anteriormente se enfocaban mucho en suministrarle a la gente ese tipo de información porque no había una fuente de dónde extraerla. Ahora lo que usted necesita saber lo encuentra en Google y lo que no hace parte de lo que hay que desarrollar para realmente ser exitoso, llevarse esos puestos y pues encontrar lo que a uno le gusta. A mí me llama Moni la atención eso y le pregunto a Lisa, ¿qué tan lejos estamos de eso? Uno oye hablar a nuestras vidas reales y uno ve ya tres caballeros ahí con los que uno tiene las esperanzas muy firmes. Pero cuando uno escucha que entre esas habilidades está, por ejemplo, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, el tema de la comunicación oral y escrita eficaz y muchos papás dicen, no, es que ahora mándale un mensaje, ya son emoticones, ya ni escriben ni hablan, ya, ¿qué nos espera con ellos? ¿Cómo se trabajan entonces estas habilidades, digamos, para recuperar muchas de esas cosas que muchos papás creen que ya perdimos? Porque hasta eso está cambiando, ¿no? Ahora aprenden primero a leer los símbolos, por ejemplo, que las letras, que antes pues desde pequeños era un esfuerzo porque aprendieran a leer y a escribir, pero ahora interpretan primero los símbolos, encuentran las aplicaciones por el símbolo del celular, o sea, manejan todo muy bien a través de íconos. ¿Cómo establecer un pensamiento crítico cuando niños no leen ni escriben ahora? Es lo que dicen muchos. Bueno, yo le devolvería la pregunta a los papás porque es un gran trabajo y es normal, crecimos en una época donde lo más importante era acumular conocimiento. Eso era lo que nos decían, ustedes ya tienen que subespecializar y tienen que ser el mejor del mejor y saber mucho de un solo tema. Entonces, los papás y las mamás todo el tiempo están buscando esa excelencia académica y se están olvidando de esas competencias blandas que siempre han estado, digamos que en la familia están los valores y demás. Todo eso que mencionas como del chat y esas formas de comunicar de las aplicaciones y demás son simplemente otras formas de comunicarme, pero yo puedo ser tan poco asertivo para comunicarme en vivo o en directo como en un celular, o puedo ser muy asertivo a la hora de comunicarme por un celular, por un chat, por un emoticón como en vivo y en directo. Son simplemente otras formas, pero no quita que requiramos esos valores y esas competencias blandas para poder desarrollarnos. ¿Por qué básicamente se plantea esto? Porque lo que dicen es, vienen tantos retos, tantos cambios climáticos, de relaciones, de país, de tecnología, de todo tipo, que lo que necesitan nuestros niños, que van a ser adultos para ese entonces, es tener la capacidad de enfrentar adecuadamente todos esos retos que se nos van a presentar de forma creativa, innovadora, con pensamiento crítico, cómo hacerlo desde que están chiquitos, preguntar, muchas preguntas. Tendemos a darles la respuesta porque creemos que tenemos que acumularles conocimiento. Y que todo tiene que ser como nosotros creemos que es. Exactamente. Y posiblemente no va a ser como creemos y lo que les enseñemos ya, después nos van a ir a reclamar como no lo hace con los papás. ¿Por qué me dijiste que esto era así? Claro, o ejemplos pendejos, como por ejemplo un dibujo y pintó la nube cuadrada, pero es que las nubes no son cuadradas. ¿Quién dijo que no? Exactamente. Por ejemplo, cuestionamos demasiado. Pero uno se pone a ver, Elisa, y no son realmente competencias como nuevas, pues han existido toda la vida. ¿Qué hace que recobren esa importancia o que adquieran la importancia que hoy se les está dando? Bueno, digamos que en las expectativas que había de desarrollo de tecnología, que íbamos a millón como país, como país, como mundo, se dieron cuenta que había una alta dificultad en los trabajos en equipo para hacer algo con esa información. Es decir, acumulábamos, generábamos información, pero a la hora de poder llevar a cabo, solucionar o enfrentar cualquier reto, éramos incapaces de comunicarnos, de poder validar el punto de vista del otro, de cambiar rápidamente de planes. No, es que yo aprendí, que esto es así, me súper subespecialicé, pero llegó una novedad, una variable que no tenía en cuenta y no soy capaz de hacer algo con ellas. Entonces, es básicamente por lo que recobra importancia y por lo que te mencionaba, que en el 2015 la UNESCO emite este comunicado sobre el futuro del aprendizaje. Pero esto implica, entonces, Elisa, un cambio radical de ese modelo educativo que recibe tantas críticas, ese modelo educativo tradicional que recibe tantas críticas hoy, incluso por los mismos educadores. ¿Hay que cambiar todo eso o se puede desde esa educación tradicional empezar a transformar ese pensamiento? Sí, yo creo que lo realista es evolucionar, es hacer con eso, que eso también implica creatividad e innovación, no se trata de cambiarlo todo drásticamente. Hagamos algo con eso que ya está, con esa formación que ya tenemos. Digamos, si yo voy a enseñar una clase en un colegio o lo que sea, pues claro, tengo que seguir enseñando lo que ha pasado en Colombia, historia, matemáticas y demás, pero cómo lo puedo hacer de manera, no tiene que ser innovador la forma necesariamente, ojalá, pero en que enseño, no me voy a inventar otra conquista, porque la conquista fue lo que fue, pero qué ejercicios puedo hacer en clase para acceder a esa información que estimulen competencias como la creatividad, como el pensamiento crítico, solución de problemas, vivir en comunidad. Eso desde el aula de clase, pero cómo puede uno, como papá, pues ahorita mencionábamos algo con ejemplos desde la casa, empezar a trabajar con ellos ese tipo de competencias. Y más allá de las primeras edades, que claro, hagamos el recorrido, pero qué van a enseñar hoy en día entonces, o qué deberían enseñar los colegios de las universidades y cómo, si ya no es información lo que necesitan los alumnos. Digamos que la información todavía sí hace relevante, lo que va a ser, esa información lo que es, es una disculpa para enseñar, para entrenar en competencias. Qué hacer con esa información, o sea, no es la información por saberla. Exactamente, qué hacer con esa información, cómo hacer algo con esa información, a mí para qué me sirve saber, como que es un átomo, ¿cierto? Qué hacer con eso que me están enseñando y cómo lo van a hacer a través, no de acceder directamente a contenido por medio de la memoria, sino hacer otros ejercicios que me reten para llegar a esa información. Entonces, en la casa, ¿qué podemos hacer? Muy importante darle prioridad a esas competencias blandas. Si me preguntan, ¿cuál es el ingrediente para educar a un ser humano que se desempeñe bien en este siglo? Les diría, concéntrense en las relaciones y en los valores de esa persona. ¿Cómo se relaciona? Se relaciona no quiere decir el más amiguero, el que llega desde el alma de la fiesta, nada que ver. Puede ser con una sola persona, pueden ser personas introvertidas que tienen un gran valor en este mundo, pero que esa persona se relacione adecuadamente con el otro, lo respete, sepa cómo tener en cuenta su punto de vista. Desde la casa yo me concentraría en eso, porque es difícil como desde la casa concentrarnos en otros asuntos. Y una de las competencias muy importantes, Moni, frente a lo que me preguntas, se llama metacognición, metaprendizaje, y es que yo tengo principalmente que saber yo cómo aprendo para acceder a ese mar de información que hay. O sea, diversificar la manera de aprendizaje, no todos aprendemos de la misma manera, ni al mismo ritmo. Pero va a ser responsabilidad del aprendiz saber cómo aprende. O sea, no es como que yo como profe tengo que decirte cómo aprendes, sino que el aprendiz tiene que conocerse también y saber qué estrategia utilizar, en qué momento, yo a qué hora soy más productivo. O sea, el famoso miedo que le tienen a los millennials, que dicen es que no, yo no sirvo para madrugar, o es que a mí me gusta más hacer las cosas en otro momento, no me gustan los horarios. En ese sentido yo tengo una preocupación del siglo XXI, que es el tema de no hacerse cargo ni responsable de. O sea, los jóvenes hoy, y lo he conversado con varios profesores, incluso tienden a echar la culpa de lo que les pasa siempre a alguien o algo más. Ellos nunca tienen la culpa, no se hacen cargo de nada de lo que ocurre, no se hacen responsables de. No se trata de tener la culpa, pero sí de tener la responsabilidad, de evitar, de hacerse cargo, de asumir, de asumir sus frustraciones, de asumir sus retos, de asumir las embarradas y lograr una solución sin echarle la culpa. Porque entonces ahora el tema de la crianza y todos estos modelos de crianza y disciplina empiezan a decir que es que todo lo que nos pasa es culpa de que no hemos sanado la infancia. Entonces todos, ah, eso es culpa de mi papá que me educó así, eso es culpa de no sé quiéncito. Entonces no asumimos nada. ¿Cómo hacer para que los hijos se hagan responsables desde que están pequeños? Súper importante, digamos que todas estas competencias blandas lo que buscan es que no tengamos esas dificultades. Por ejemplo, es muy difícil trabajar con alguien que no asuma sus responsabilidades o no asuma qué es lo que no se conozca bien, ¿cierto? Ahí hay algo pues que digamos que puede ser una generalización. En todas las generaciones hay gente que no se hace responsable, con seguridad que si nos vamos a investigar otras generaciones teníamos más de lo mismo. Pero definitivamente importante en la crianza ser modelo. Ser modelo, asumir de yo como adulto ser capaz de decirle a un hijo me equivoqué. Pues no es que nuevamente sea la responsabilidad de los adultos, ¿cierto? Pero los jóvenes o los niños que no saben asumir, digamos que han tenido un modelo de pronto que les ha costado eso. Pero ¿sabes qué? Yo pensaría que las nuevas generaciones que vienen son mucho más conscientes emocionalmente que otras anteriores. Y eso va a implicar ser capaz de hacerse cargo, que es una clave para el bienestar emocional muy grande. Hacerme cargo de lo que me corresponde. Cuando yo me hago cargo y simplemente lo acepto, puedo evolucionar mucho más rápido, tener mejores relaciones, mejores resultados, ser más productivo. Martín ya hablaba de los derechos humanos, una forma, pues una conciencia que la quisiera uno oír en muchísimos adultos. Uno ve una lista de siete habilidades, ¿cierto? Y muchos papás dirán, las tiene que tener todas para que sea competente, para que mi hijo no va a ser, va a ser alguien en la vida, que era lo que decían los papás. Usted tiene que ser alguien en la vida. Además, era como un checklist, número uno, chuliada, número dos. A ver, mi hijo tiene agilidad y adaptabilidad. Bien, chuliada. Ejercicio para el trabajo en equipo, chuliada. Acceso a la información y manejo de ella. Curiosidad e imaginación. Se rajó. Sí. ¿Qué hacemos ahí? No, yo creo que es muy difícil, pues la perfección no existe tal cosa, pero sí tratar como de ver en qué estamos fortalecidos y en qué no hay algo importante, es que la autoestima está compuesta. Creemos que las cosas buenas, de lo que sirvo y de tú eres muy bueno y demás, pero la autoestima, una sana autoestima, el autoestima, tiene un componente esencial y es saber cuáles son mis debilidades. Saber que no soy capaz, que no me funciona, además, y trabajar por fortalecerlas. Entonces, como todo en la vida, nunca lo vamos a tener perfecto, tratar de enfocarnos en ellos y en los que no tengamos, hacerle fuercita para desarrollarlo. Finalmente, Elisa, porque hoy tenemos práctica en el programa que tiene que ver con las competencias del siglo XXI y que además es un lugar muy chévere que vamos a presentarles para que vayan y a través de un juego las desarrollen. Esto, claro, por supuesto, de forma individual transforma a un ser humano, transforma a una persona, transforma, así suena, redundante al individuo, pero ¿qué pasa con una sociedad educada en competencias blandas? Pues lo que plantea la UNESCO en ese futuro del aprendizaje es que vamos a tener generaciones capaces de hacer algo con los retos que se vienen. El mundo se transforma rápidamente, tenemos cambios como nunca en términos de tecnología, digamos que los avances son abismales, pero también climáticos. No sabemos, como decía la frase inicial, ni siquiera qué problemas vienen. Entonces, como sociedad, creo que será una transición más fácil y una adaptabilidad mejor a esos retos que se nos van a presentar o que no nos van ni a tocar a nosotros, pero que a nuestros niños se les presentarán. Bueno, pues muchísimas gracias. Más vale que hagamos el esfuerzo y le apuntemos al desarrollo de estas habilidades blandas porque, como ya lo hemos venido diciendo, el resto está en Google. A pasar un duro hay que tener habilidades blandas. Exacto. Elisa, mil gracias. Como siempre, ahorita salgo para tomar nota del próximo tema. Y a ustedes, pues espérenos ahí un momentito porque ya viene la práctica y a todos, a todos nos conviene. Nuestro dato en paso a paso. Se están transformando procesos esenciales como aprender, leer y escribir. Los bebés, a través de los celulares de sus madres, con los cuales están teniendo contacto a los pocos meses de vida, están aprendiendo primero a reconocer y a leer y conocer. Eso hace parte de esta transformación. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Paso a Paso. Paso a Paso. Toca los animales, mi amor Tócalos Los animales Abigail está en nuestro mamarazzi de paso a paso Recuerden, video, fotografías, grandes, citas pequeñitas en paso a paso arroba telemedellín.tv Hoy hablamos de competencias del siglo XXI ¿Cómo desarrollarlas? ¿Cómo generarlas? ¿Se aprenden? ¿Qué hay que hacer? Pues está nuestra práctica en Paso a Paso Hoy nos acompañan a mi izquierda, Andrea González Andrea, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, la casa muy conocidita Muchas gracias Y María Martínez, diseñadora de Escape Room María, bienvenida ¿Cómo vas? Muy bien, gracias Bueno, están acá Antes, quiero darle un saludo muy especial a Susana Que ama Paso a Paso Es una niña muy bonita Que está desarrollando sus competencias blandas Aquí montada en este caballo Y que le encantaría estar aquí Un día que hablemos, por ejemplo, de Amazonas Los niños y los animales Los niños y el caballo A Susana, un abrazo muy especial Que también está en nuestro mamarasi hoy Aquí, vía celular Lo que hace la tecnología Muchas gracias Muy bien, les anunciamos a los televidentes que estarían con nosotros Porque el Tesoro, el Centro Comercial del Tesoro Lo tuvimos también en nuestra programación de vacaciones Que nos trajeron pases para los televidentes Y seguramente ahorita nos van a dejar más Porque es lo que se llama abrochar al aire Porque el Tesoro acaba de verdad de inaugurar muy recientemente Esto que se llama el Escape Room Y tiene que ver con el desarrollo de todas estas habilidades ¿Qué es y qué se pone a prueba, Andrea? Bueno, nosotros desde el Parque Comercial del Tesoro Buscamos siempre tener atracciones para los niños, para los jóvenes Y cómo involucrar cada vez más a los adultos ahí también Entonces tenemos una atracción Que es una sala de escape o Escape Room La conocimos con una empresa que se llama Enigma Que ahorita ella les puede contar un poquito más De qué se trata Nos resuelve el Enigma Nos resuelve el Enigma Y bueno, estuvimos jugando y demás E hicimos una atracción a la medida Digamos, se creó una sala de escape en el Tesoro Que realmente se compone de tres salas de escape Y ahí hablamos de esas habilidades que se requieren para salir Porque no es una cosa que, mejor decir Tú entras a descifrar códigos Entras a la observación Tienes que estar muy atento Y una cosa que es fundamental es el trabajo en equipo Entonces eso nos gusta mucho a nosotros Porque precisamente es no solo por época de vacaciones Comenzamos pues antecitos de la época de vacaciones Vamos hasta el 19 de julio Hasta el 19 de julio, hasta el 19 de agosto O sea, toda Feria de Flores y demás lo tenemos Y lo que buscamos precisamente es Ven, vamos a hacer equipo Pues si equipo es desde dos personas Una sola persona no hace nada O sea, no puede O sea, el gran objetivo es escapar El gran objetivo es escapar Para tú escapar tienes que entrar Cuando entras tienes que observar Escuchar Porque hay quienes, hay digamos como unos Game Masters O unas personas que te ayudan en el juego Y que te van diciendo, yo miraría al cielo A veces las claves Mandando pistas para Claro, a veces las claves están en el piso No todos los colores son juegos Pues tienen las mismas características Pues te empiezan a dar pistas Entonces ahí tienes que estar Uno, supremamente atento El tema de la observación Que vas revisando muy bien todas las claves Que vas encontrando Dos, el oído, la escucha Es importante estar escuchando Porque no lo resuelves Si no escuchas también Porque ahí vas obteniendo claves Lo tercero es ese trabajo en equipo Que nos interesa mucho Y es que realmente Si no lo haces en equipo No hay forma de que salgas Hay carrera contra el tiempo también Y hay carrera contra el tiempo Tienes 20 minutos para escapar Entonces digamos que es un juego de habilidad Es un juego de muchas habilidades De todas estas que vienen hablando aquí en el programa De muchas habilidades Y fundamentalmente del trabajo en equipo ¿Qué diferencia entre las salas? ¿El rango de edad? ¿El nivel de dificultad de las pistas? Esto es a partir de los 10 años Es decir, está para los 10 años Que era un público muy descuidado además Uno encuentra mucho juego para los chiquitos Para los chiquitos Para los adultos No, pero les voy a decir Claro, no, pero O sea, yo soy una que Que no quiere salir de ella Exacto No La misión es escapar Pero Andrea no quiere salir No, pero les digo de verdad Que es que esto O sea, esto es para los niños Desde 10 años Pero cuando hablamos de niños es De ahí para arriba Hasta los 100 años Porque realmente esas habilidades O sea, vuelve y sale todo eso Entonces tú te pones nervioso Igual O sea, pasa igual Porque yo he entrado ya varias veces Y he entrado otros grupos de niños Cada entra es distinta No, es la misma Es la misma Cada sala No, pero me refiero a cada experiencia Si tú entras varias veces ¿Varias veces te vas a sentir en reto? ¿O ya uno se aprende la salida? Si cambias de color Porque son cuatro equipos Cuatro colores Si tú cambias de color Si bien la dinámica es la misma El reto es distinto Es decir, la clave es distinta Es distinto Esto me estaba volviendo como al desafío Vamos a hacer enigma A ver, ¿esto cómo se plantea? ¿Qué es lo que es realmente una sala de escape? ¿Y cuáles son esos principios que hoy hablamos en el programa? Y que por eso están hoy ustedes acá Listo Un juego de escape Es un juego que es muy famoso en Europa Y en Norteamérica hace como más o menos siete años Y en Colombia hay más o menos como solamente diez empresas Entonces nuestro creador principal Que es el dueño es francés Entonces él vino a Colombia Le gustó mucho el país Y vio como la necesidad de poner un negocio de esto acá Entonces de ahí nació enigma hace dos años Dos años, sí No, tres años, perdón Y estamos acá en Envegado ¿Cómo se diseña una sala de estas? ¿En qué se piensa? Es súper difícil Primero tú tienes como que identificar el público Al cual vas a ir dirigido Por ejemplo, el público de nosotros es muy amplio Porque como les comentó Andrea Es desde los diez años hasta los cien años Entonces como... O más O más Sí Es como mirar como... Crear retos Y crear pruebas Que todos seamos como capaces De responder en el tiempo Que tenemos para hacerlo Entonces tenemos una hora Para hacer esto Entonces creamos como... Nos basamos como en pruebas En algunos otros Es que nunca han creado En otras partes del mundo Y así es que lo creamos ¿A esta sala se puede ingresar? ¿Ingresan solamente grupos de, digamos, niños? ¿O pueden ingresar las familias completas? ¿Papá, mamá? ¿No hay ningún problema cuál sea la distribución? No importa No importa O sea, por eso decimos Desde los diez años en adelante Entonces pueden entrar Digamos, vamos nosotras dos Puede haber tres niños Tres niños de diez años A partir yo con mis hijos Dos abuelos Y nos metemos los seis Tú puedes ir Exacto Entonces se pueden tener cuatro grupos O sea, esto es para cuatro equipos No quiere decir que solo Cuando estén los cuatro equipos Se entra Es decir, si hay un... Si hay un... Llegaron pues dos personas Y lo quieren hacer ellos Y digamos que no hay nadie más Pues entran Pues tampoco es como... Ay, bueno, no No solamente hasta que lleguen los cuatro Pero esto da para formar cuatro equipos Y cada equipo de máximo seis participantes ¿Cierto? Se pueden ingresar Y no importan las edades ¿Cierto? Porque yo de hecho en Enigma Pues celebramos el cumpleaños de mi sobrina Y ella entró con sus amiguitas de 13 años Y... La idea era que no escaparan No, ellas escaparon Todavía está nada Se les va a cumplir los 14 Y todavía está No, ellas escaparon Ellas escaparon Ella y sus amiguitas Mi mamá, mi hermano y yo Entramos a otra sala Y no escapamos O sea, no pudimos O sea, le salió el tiro por la culata No, claro Pero es que ahí también te das cuenta Que hay un... O sea, creo que a veces los... Esto es un reto muy bacano También para los adultos Y es muy divertido Y jugarlo con los niños Porque te das cuenta Que hay cosas que ellos ven Que tú ya no ves O que has olvidado Pero eso quería preguntar O sea, esa es la posibilidad De no escapar Digamos, de perder el juego Y hay una... Hay un sentimiento de frustración Que lo viven los adultos Igual los niños Claro, pero llega un punto Llega un punto En el que el Game Master Que decimos Pues como esa persona Que está acompañando el juego Te dice Bueno, se acabó el tiempo O sea, mejor dicho En esta ya no pudiste La que sigue Entonces pasa Y lo pasa ¿Cierto? Y a la siguiente viene otro reto Y lo pasa a la siguiente Y en la siguiente El último reto Y ya logras O sea, es que Esto empieza con reto Desde que tú entras Es un manejo profundo A la frustración O sea, si no lo logras La primera Voy por la segunda Por la segunda Ah, sí Voy por la tercera Pero te van contando También el tiempo Entonces te dicen No te puedes quedar Los 20 minutos En la primera sala Más o menos Entonces aquí Mejor dicho Pase, pase, pase Ya pasa la segunda Si no, entonces pasa la tercera Y básicamente hay Entonces pensaría uno Porque se necesita Y otra persona que es como más hábil Con las manos Y otra persona que es como más hábil con las manos Por eso se llama trabajo en equipo Porque la idea es que después de que cada uno Hay que hacer un casting para armar el equipo No Tampoco así Pero siempre Cada persona Tenemos como nuestro punto fuerte Y a veces ni siquiera lo sabemos Pero cuando estamos acá En este tipo de juego Nos damos cuenta Cuál es nuestro punto fuerte A la abuelita que hace crochet Y después de eso Trabajamos en equipo Y salimos No, pero ¿sabes qué? Uno realmente hace la prueba Y uno dice Ay, ¿yo cómo no vi eso? O ay, eso tan bacano Ay, ¿cómo me di cuenta? O sea, es súper bacano Porque vuelve y juega A esta edad Y es como Recuperar la capacidad De asombro Que tú dices Ay, pero O sea, ¿yo cómo deduje esto tan rápido? Pero ¿cómo no fui capaz de ver aquello? O sea, son como las dos cosas Son muy buen ejercicio ¿Cuánto fue durar, András? La experiencia completa Digamos, paranzando por las cuatro salas 20 minutos Tienes 20 minutos para escapar Es que no es cuánto pueda durar Es que son 20 minutos Pero pregunto ¿20 minutos por sala O las cuatro si no la ha Son tres salas 20 minutos Lo que pasa es que Es una sola escape room Que se compone de tres salas Ah, perfecto Pero son 20 minutos Toda la experiencia 20 minutos Las boletas Bueno, que uno se alargue un poquito Pues 25 Sí, sí Pero las boletas están ahí En el ingreso Tiempo de reposición ¿Dónde están? Tiempo de reposición Bueno, entonces Nosotros estamos en el puente En el nivel uno Puente occidente Es decir, el puente en donde Se ve la ciudad Sí En el nivel uno Ahí Básicamente ahí estamos Ahí está escape room Y se llama así Escape room Bueno, re guau Habrá que ir Yo ya negocio con Andrea Ahorita las boletas Y mañana les estaremos avisando Ahí les damos las pistas Porque yo pues estoy que me voy Ya tengo un compromiso Deberíamos de hacer como una especie de pistas Y... Obvio, no Pero es que Vamos a hacer grupo de Telemedellín y vamos Bueno, va para eso Obvio, pero también me gustaría Que vinieran a mi sede La de nosotros que están en Bigado Es buenísima Entonces... Allá tienen también salas y... Sí, claro Es diferente Sí, claro Es súper diferente La de nosotros Porque la de nosotros Tenemos tres salas diferentes Y cada juego demora una hora También recibe boletas Es que y ahí te da Y a mí me lo ves Exactamente Entonces El de nosotros es más diferente Porque nosotros lo diseñamos especialmente Para las necesidades de ellos Pero nosotros tenemos el nuestro Claro Guau, qué genial Entonces Todos bienvenidos Aquí quedan dos opciones mega diversas Para que resuelvan Estos días que quedan Algunos de vacaciones Las tardes de los hijos Los fines de semana En familia Porque muchas veces Uno los lleva A que salten en unos trampolines Pero uno no se involucra Esto obliga A que trabajemos en equipo Como familia Y como equipo Muchísimas gracias Por estar acá Y qué bien Que haya innovación En esta ciudad Chao, chao Los esperamos Chao 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 Chao